Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de crianza. El día de hoy vamos a criar un Pokémon 5x31 que va a ser nada más y nada menos que Krogun, para que sea un futuro Toxicroak. ¿Por qué? Porque básicamente he estado por ahí hablándome con Riz, un creador de contenido venezolano muy chévere, muy cheveroncio, la verdad es parcero, parcero, no pensé que me fuera a caer también pero me cae súper bien. Al final del video explicamos bien cómo es el temita. Es un teso para la crianza, juega PVP, pero sobre todo es muy 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 teso para la crianza. Así que, si quieren profundizar más en crianza barata, yo creo que él tiene muchísima más experiencia que yo para que se peguen una pasadita por el canal de él y revisen los videitos que la verdad están bastante chéveres, cheveroncios. Y lo que vamos a hacer es básicamente, yo me voy a crear lo que viene siendo un Pokémon 5x31 ya que Riz, como es especialista en crianza barata, no le suele gustar mucho el temita de, digamos, los Pokémon 5x31 y a mí no me gusta lo que vienen siendo los Pokémon tanques, específicamente no me gusta Rotom. Entonces, yo le voy a crear un Pokémon 5x31 y él me va a crear un Rotom a mí y digamos que ambos lo vamos a usar en algún momento, en algún combate PVP. Eso es básicamente lo que vamos a hacer. Entonces, al final, pues ya les explico cómo resultó todo este rollo. Inicialmente vamos a buscar un Kragorn, vamos a buscar un Kragorn en PS31, ¿qué vamos a hacer? Bueno, como queremos un Kragorn, entonces vamos a buscar el más barato, el Breeder más barato que encontremos. Por ejemplo, este está en 10,000. Bueno, ya sabemos que está en 10,000, podría ser el más barato. Vamos a buscar un ataque, el de ataque está en 13,000. Está más barato el de salud. Entonces vamos a seguir buscando un Breeder que tenga un X31 y que simplemente esté el más barato que podamos encontrar. Y ya de ahí partimos. Este vale 7,999, casi 8,000. Nos puede gustar, además es hembra, así que me gusta. Defensa especial lo buscamos, vale 8,000, entonces también podría valer. Y en velocidad vamos a ver que 15,000 prácticamente, entonces yo creo que nos quedamos con el de defensa física. Vamos a volver a buscar otra vez, vamos a ir y nos damos cuenta que efectivamente está aquí menos de 8,000, así que nos sirve. Ahora vamos a ir directamente a la caja porque va a tratar de usar la mayor cantidad de Breeders posible desde la caja. ¿Qué necesitamos? Uno que desea Breeder y que de pronto tenga una partícula que nos puede resultar bastante chévere, chéveroncio. Así que vamos a buscar grupo huevo terreno. Voy a tratar de gastar todo lo que tenga de mis cajas. ¿Listo? Todo, todo, todo lo que tenga de mis cajas voy a tratar de buscarlo. Bueno, las partículas las tengo por acá. Ahora, necesitamos uno macho o un dito. Este está muy hermoso. Este está hermoso, divino, delicioso. Me gusta, me gusta bastante y le podemos meter partícula, así que este lo vamos a tener en cuenta. Pero vamos a ver si encontramos, digamos, uno con partícula y que tenga un X-31 nomás. Por lo que el dito de momento lo dejamos guardadito y vamos a ver, de pronto, si encontramos otro chévere, chéveroncio. Así que hay que seguir revolucionando en las cajas. A ver qué podemos encontrar que podamos juntar con nuestro Kragun. Por ejemplo, este Ampharos me gusta mucho. Tiene PS y ataque especial que nos da absolutamente igual, pero tiene la partícula y yo creo que no lo vayamos a volver a usar nunca en la vida. Entonces, yo creo que sí, yo creo que este me gusta. Este lo podríamos estar utilizando basta que le ponemos PS, Ampharos y le ponemos lo que viene siendo defensa física al Kragun. Y lo vamos a poner a juntar y ya nos quedaría un Kragun 2X-31 con partícula. Ya con eso, pues, tendríamos solventado lo que viene siendo ese temita. Así que vamos a darle. Juntamos este amiguito y juntamos este otro amiguito de acá. ¿Qué no pueden crear? ¿Cómo que no? ¿Esta cosa qué? ¿Qué grupo huevos, pues? Me cago en su puta madre. Yo pensé que esta mierda era terreno. ¿Qué me estás container? ¿Qué me estás container? ¿Cómo que esta cosa no es terreno? ¿Ese sapo es humanoide? ¿What the fuck? Pues, muchachos, la verdad, como lo pueden ver, como lo pueden notar, en mi puta vida había creado un Kragun. Jajaja, LOL, como que eso no es terreno. Bueno, no importa. Vamos a buscar entonces, grupo huevo humanoide, que sea sexo macho. Y vamos a buscar y que tenga partícula. Todo. Buscar. Y encontramos que en caja 9, ese no porque es compi. Bueno, tenemos varios que nos pueden servir, pero ese no tiene nada. Y este es para los premios. Bueno, ahora si no encontramos, digamos, humanoide, pues, algún otro humanoide, pues, creo que usaríamos para los que tenemos allá. Pero creo que sí podemos... ¿Este conejo es humanoide? Debe ser entonces sí o sí terreno humanoide. Pero bueno, vamos a ir revisando entre lo que tenemos acá a ver qué nos podemos encontrar. Yo sé que debo tener, y si no tenemos Ditos también, que están chéveres, chéveros. Si es este Bonnery de acá... Bueno, es que este... Este está muy bueno. No le falta una defensa física y ya es compi, papá. Defensa física y natu. Bueno. No, busquemos otro. Yo creo que va a tocar con un Dito. Me gustaría que tuviera una para ir adelantando, pero si no, pues, chéveres, chéveros. Este, por ejemplo, podría estar bien. Tiene la partícula amenazante, que no es, pues, como tan común. Así que vamos a tenerlo en cuenta, pero vamos a revisar a ver si de pronto hay otro más chéveres, chéveros. Espectro. Es que el de Espectro creo que está... Creo que ya le había pasado a un Pokémon con partícula de Espectro. Y la idea es, pues, que tenga otra partícula diferente. Este está muy bonito, pero la puta partícula, amigos, de Canto, que creo que es la más común de todas. Entonces creo que no me gusta, pues, como tanto. Y al parecer no tengo sino amigos de Canto, Espectro y Espíritu. Menazante, me estoy quedando escasito de partículas. Así que, ¿por qué me miedo? Saque venticos para más partículas. Pero vamos directamente, volteamos el jundillo, pegamos para acá. Humanoide. Pues no sé qué tantos humanoides tengo, la verdad, Breeders. Pero bueno, empecemos con la crianza y ahora sí. Entonces solamente le vamos a tener un X31 y con partículas. ¿Esto será caro de crear el género? No, perfecto. Muy normalito. Nos gusta. Así que, ya le ponemos Pokébola y vamos a ir buscando todos, 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 todos los grupos huevos humanoides. Que sean Breeders, los voy a buscar de las cajas, pero directamente. Así que, entramos a la PC, búsqueda avanzada, grupo huevo, humanoide y le damos, humanoide, carajo. Y le damos buscar. Listo. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Dito, dito, dito. Este, ¿qué tiene? Este está chévere, pero es semi-hibrid. Este también es semi-hibrid. Este no tiene una mierda. Y este tampoco tiene una mierda. Bueno, es semi-hibrid, pero como que no nos interesa de momento. ¿Esto qué tiene? Ataque especial que no nos interesa en Kragun. Sigamos buscando. A ver, ¿qué cositas encontramos por acá? Chévere, es chévere. Este tiene PS, pero es semi-hibrid. Este está muy rico para ser semi-hibrid. De momento lo vamos a pillar. Pero, lo ideal sería encontrar otro porque es que este semi-hibrid me puede servir, digamos, para un futuro Kragun. Uh, Kainia es humanoide. Humanoide planta. Ah, pues chévere que tiene ataque. No, perfecto. Este me sirve, pero vea, vamos, maravitupendamente fantástico de la vida. Así que, literal, literal, este es el que vamos a usar para pasarle ataque. ¿Qué voy a hacer? Creo que voy a ir recogiendo todos los humanoides. Este obviamente no, porque este fue con el que me pasé la historia de Kanto hace muchísimo tiempo. Entonces, se queda recuerdo. Voy a recogiendo, creo que todos los humanoides, para ir preparando, también viene a lo que viene siendo el 2x31 para hacer del sapito 3x31. Entonces, básicamente, vamos a pillar este par de himnos. Perfecto, tiene defensa especial. Este fue. Juntamos estos dos himnos. Y el Kagnia con el sapito guardamos a Kirlia. Yo creo que nos puede ir bastante bien. Vamos a seguir mirando. Este tiene velocidad, también me gusta. También lo podemos usar, así que me sirve. De momento, le ponemos base al de ataque. Ataque, que no le va a pasar ataque a nuestro amigo Kragorn. Y con estos dos vamos a ir haciendo el Breeder, que le va a pasar defensa especial. Así que empecemos de una vez. Entonces, ¿cuál era el que tenía defensa física? Este amiguito de arriba. Listo. Entonces, le ponemos, se me acaba la defensa física. Vamos a comprar cositas. Y volvemos cuando le vayamos a cruzar otra vez. Listo. Una vez estando aquí, ya tenemos entonces al Krogon que nació. Nació con la partícula espíritu amenazante. Pero aparte tiene defensa física. ¿Con quién lo vamos a juntar? Lo vamos a juntar con este Kagnia que no le va a pasar ataque. Listo. Ahora, por alguna razón nos están viendo los Pokémon de la parte izquierda. Pero no va a agonear más con ese OBS. ¿Por qué? Porque después de que haga este video, voy a streamear con la configuración que me pasó Riz. De cómo él le funciona. Que no le vaya tirones ni se esté pausando cada momentico. Para ver cómo nos va nosotros con el directo. Entonces, no le quiero mover absolutamente nada. Vamos a seguir grabando así. Yo pues ya les voy mostrando. Lo que vayamos a cruzar lo vamos a mostrar aquí. Entonces, principalmente, juntamos a Krogon con Kagnia. Así que le vamos a dar que sí, le vamos a dar que sí. Juntamos aquí, juntamos acá. Y listo. Nos va a salir un Krogon 39 ataque, 31 en defensa. Le vamos a dar cruzar y le vamos a dar que sí. Ah, bueno. Primero. Esto me quedó fuera de cámara porque está haciendo unas probaciones. Probaciones probatorias de la grabación. Siempre que vayan a crear un Pokémon, fíjense en una cosa. Van. Lo miran en la Pokédex. Ah, bueno. Terminamos de crear primero. Vamos a mirar primero en la Pokédex. Sí. Me cago en su madre. ¿Querés? Déjame escribir. Gracias. Ahora sí. Vamos a mirar los movimientos. Y vamos a ir a mirar los movimientos huevo. ¿Qué pasa? Que esta cosa tiene mucho movimiento huevo. Aprende por huevo. Amago, anticipo, espabila, estimulo. Meditación. Puño, bala, atajo, cruzado. Y yo primero. Ahora. Aprende mucho el movimiento huevo. Siempre, siempre, siempre que vayan a cruzar. Miren qué movimiento huevo puede aprender. A ver si les interesa o no enseñarles un movimiento huevo. ¿Por qué? Porque sale mucho más barato. Empezar desde el principio que hacerlo al final. Yo no lo hice básicamente. ¿Por qué? Porque sé que Croagoon puede aprender golpe bajo. Que también es prioridad. Y pega más potente. Ahora. Sabiendo que el movimiento más interesante es puño, bala. Que también es de prioridad. No lo veo tan interesante. Enséñaselo a Croagoon. ¿Por qué? Porque básicamente Croagoon es tipo lucha. ¿Qué significa eso? No hay nada que al tipo lucha le pueda pegar que no le pegue el puño, bala. O sea, va a meter súper eficaz. Sea por el temita de los tipos roca, los tipos hielos, temitas así. Entonces, a los tipos normales incluso le va a pegar más duro que lo que les pega puño, bala. Entonces, sabiendo que tenemos ese tema por estado. Además de que Toxicroak tiene mejores coberturas. Pues yo creo que el puño, bala viene sobrando un poquito. Pero si no aprendiera, por ejemplo, el temita de el golpe bajo que lo aprende por nivel. Golpe bajo también es de prioridad cuando el otro ataca, pero tiene más potencia. Entonces, si vamos a usar un movimiento que es de prioridad y que no tiene stab. Entonces vamos a buscar uno con más potencia. Por lo que preferimos llevarle el temita de golpe bajo por encima del puño, bala. Y por eso no le enseñamos el movimiento huevo. Pero siempre, siempre, siempre hay costumbres de cruzar. De mirar antes de empezar a cruzar. Que el movimiento huevo para aprenderse aprende un montón. Pero básicamente ninguno nos sirve. De pronto podría haber una variante interesante con acupresión. Más sin embargo, creo que no. A ver, a este le gusta bastante el huevo. Pero, pero de momento como que no. Así que le vamos a dar que sí. Y seguimos con el temita del Croagoon. Y, mientras van haciendo nuestro amigo. Ah, bueno, no. Pero no podemos con el temita del himno todavía porque no le hemos puesto vainas. Le vamos a poner defensa física a lo que viene siendo el himno de arriba. Y defensa especial a lo que viene siendo el himno de abajo. A la mierda, le volví a poner el mismo. Soy mongolo. Ponemos acá y le ponemos acá. Y lo vamos a poner a cruzar y que sea sexo macho. ¿Por qué? Porque así vamos a hacer a nuestro Croagoon 3x31. Y ya nos vamos directamente para lo que viene siendo la caja. Para lo que viene siendo la caja para. Género sí. Que sea macho 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 men. Perfecto. Nos vamos a ir a lo que viene siendo la caja para seguir buscando lo que viene siendo los grupos huevo humanoides. Vuelvo y les digo. Esto es un encarguito para Riz. Porque al no le gustan los Pokémon 531. Yo le voy a hacer un Pokémon 531. Para que de ser cochino se bañe. Y de vez en cuando se crie un 5x31. Y además. Él me va a hacer pues un Pokémon que yo no suelo usar. Que odio bastante que es Rotom en algún momento. Cuando él me lo dé. Entonces lo vamos a ver en alguno de los videos de PvP. Y probablemente me interese. No me encanta demasiado. Pero probablemente me interese. Para tener un Defogger aparte de Scizor. Entonces creo que sí lo podemos estar viendo muy bien en el canal. Como para irlo probando. A lo mejor a la final de pronto hasta le termino agarrando cariño al bicharraco ese. Así que humanoide. Y vamos a darle a buscar. Y ahora estamos mirando por la caja 5. ¿Cierto? Este que tiene. Este que tiene. Este que tiene. El Kirle. Pues este tiene naturaleza. Y tiene nada. Esto sirve para otra cosa. Bueno. Este Rals tiene defensa especial. Así que sí. Me gusta bastante. Para lo que va a ser. Digamos. El Quagun final. Este Ditto que tiene. Tiene ataque. También me puede servir. Entonces lo guardamos también. Nos gusta. Nos gusta. Eh. ¿Qué más tenemos por aquí? Sable. Le tiene PS. Eh. Este podría estar interesante. Tiene 30 en defensa. ¿Será que lo usamos o no? Yo creo que de momento no. A ver. Monferno. Ditto. Ah. Miremos otra cajita. Esto no porque tienen. Este Spindar no tiene una mierda. Eh. Pa 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 pa. Este Galate tampoco tiene una mierda. Pues tiene hable oculta. Puede servir. 2x0. What the fuck. Chinchart tiene F. Esa especial. Pero nos puede servir. Para un futuro. Inferno. Y más adelante. Tiene. Eh. Unos residuales decentes. Entonces. Tampoco lo vamos a usar. Eh. ¿Qué más tenemos de pronto por aquí? Tenemos un pedófilo. Con ataque especial. Puede servir para otra cosa. Pero no. Específicamente para esta. Eh. A ver. A ver. A ver. A mover la colita. Yo creo que no nos queda prácticamente nada más. Esta espinda tampoco tiene una mierda. Mmm. Listo. Todo esto es lo que tenemos. Necesitamos exactamente un 3x31. Para juntarlo. Ah bueno. Ya nació Croagoon. Lo único que falta es que nazca el temita de. Que nazca el temita del himno. Para ponerlos a follar. Y ya directamente. Que quede 3x31. Ahora. Creo que. Voy a usar el temita de Sable. Usar el temita de Sable. Sable solamente para meterle salud. Y este Dito me puede servir para cualquier bit que me consiga más adelante. Listo. Entonces. Eh. Ah no. De hecho tiene que ser con Dito. Y más bien con Rals. Juntamos otra cosita. Así que. Yo sé que tenía un Sableye. Un Sable. Por aquí. Este es el que tenía salud. Este es el que tiene salud. Así que este es el que nos va a servir. Y lo vamos a juntar con Dito. Entonces le ponemos salud. A lo que viene siendo Sableye. Y le ponemos ataque. Creo que era lo que tiene Dito. Vamos a ir directamente a la juntación juntatoria. Y ya. Lo único que nos interesa en este momento. Es que qué. Póngale pues cuidado. Para los que no estén todavía muy bien entonaditos. Con el tema de la crianza. Básicamente. Vamos a hacer. Con este un 2x31. Y después lo vamos a hacer 3x31. ¿Qué tiene que tener? Tiene que tener dos estadísticas iguales. Al Croagoon. ¿Sí? Entonces va a tener ataque. Y va a tener lo que viene siendo Defensa Especial. De momento. Le vamos a pasar salud con este. Básicamente. Eso es lo que tienen que hacer cada vez que vayan a juntar. Si vieron al principio. Nosotros que hicimos. Pues juntamos un Croagoon. Que tenía Defensa. Con un Pokémon que tenía Ataque Físico. ¿Cierto? Pues bueno. Para hacerlo 3x31. Por eso hicimos el Himno con ambas Defensas. ¿Qué tiene el Himno? Tiene Defensa Física y Defensa Especial. Entonces con Croagoon le pasaríamos el Ataque. Y como ambos. Tanto el Himno que van a hacer. Bueno. El Drowsy que van a hacer. Y este tiene Defensa. Se conservaría sola. Pero. El Drowsy tiene Defensa Especial. Entonces Defensa Especial. Le vamos a pasar con Drowsy. Con un Brazal. Y con Croagoon. Ataque Físico. Y este se conservaría solo. Listo. Esperemos a que nazca. Y... ¡Ay no! Cancelé la cría. Soy mongolo. Bueno. No importa. Vamos a darle que sí. Venimos para acá. Venimos para acá. Le damos cruzar. Le damos que sí. Y género no me interesa. Que nazca gratis. Y ya le buscamos género. Con el... Con el Ralx. Que van a hacer enseguida. Así que. Sin más dilación. Sin más dilación anal. Nada. Volvemos cuando haya nacido el Drowsy. Una vez ya nació nuestro Drowsy. Entonces ¿Qué le vamos a dar? ¿Qué era lo que no le iba a pasar? Bueno. Obviamente. Volvemos a fijarnos muy bien. Básicamente. Al que vamos a creer es a Croagoon. Por lo que Croagoon tiene que seguir siendo hembra. ¿Cierto? ¿Qué tiene Croagoon? Tiene ataque y defensa. ¿Cómo hicimos el 2x31? ¿Cómo vamos a juntar? Que tenga. Un Ip igual a él. ¿Listo? Entonces. El Ip que tiene igual. Es la defensa. Entonces. Esta defensa se va a conservar solita. Y con objetos. Con el brazo al Recia. Nos aseguramos que la cría conserve el ataque. Y con la banda Recia. Nos aseguramos de que sea la defensa especial. Entonces. Básicamente. Así haríamos un 3x31. Hay que tenerlo muy pendiente. Para los que todavía de pronto no... No se cogen bien el temita de las crías. O suelen cometer errorcitos. Esos son cositas en las que hay que poner cuidado. Entonces los vamos a juntar. Ya quedaría. Vean que. Con el brazo al Recia. Nos va a conservar el ataque. Y con la banda Recia. Nos va a conservar la defensa especial. Y ya nos quedaría un 3x31. ¿Qué tiene que seguir? Tiene que seguir siendo hembra. ¿Por qué? Porque la hembra es la que determina. La especie del Pokémon. Y como queremos que sea un Croagoon 5x31. Entonces tiene que seguir siendo hembra. Hasta que acabemos. ¿Listo? Vamos a dar Pokébola. Y listo. ¿Cuándo nazca ya? Ah bueno. No. Tenemos que seguir buscando el temita de... Este que van a ser. Tiene lo que viene siendo PS. PS y defensa... No. PS y ataque. Entonces tenemos que buscar un grupo huevo. Caos macho. Que le vaya a pasar a nuestro RALS. PS o ataque. ¿Por qué? Porque RALS le va a pasar la defensa especial. A ese Sableite que está a punto de nacer. Entonces vamos a irlo buscando. Pero no lo vamos a juntar. Porque como no escogimos género en el Sableite. Estamos esperando a ver que es lo que nace. Y ya sabríamos que género le conservamos al RALS. Entonces vamos a irnos directamente. Este tiene dos grupos huevos. También eso es un truquito muy bueno. Cuando hay Pokémon que tienen dos grupos huevos. Entonces usted puede ir jugando con eso un poquito. Ir buscando entre el grupo huevos. El problema es que este tiene que ser... No mentiras. Puede ser lo que le dé la puta gana. Macho o hembra. Entonces no hay ningún problema. Vamos a buscar en el PC si tenemos... Ya vimos que no teníamos más grupo humanoide. Pero probablemente sí que tengamos grupo huevo caos. Entonces vamos a buscar un grupo huevo caos. Chévere. Interesante. Que nos pueda servir. Ah bueno. Y que sea sexo macho. Y de preferencia que sea Breeder. Así que vamos a buscar... Por aquí no hay nada. Este Ghastly. ¿Qué tiene Ghastly? 2x31. Me puede llegar a gustar. Es más probablemente podremos comprar un RALS. Para hacerlo 2x31. Que salga de embri. Después juntarlo con un Ghastly de estos. Más adelante. Para aprovechar lo que vienen siendo los grupos huevos caos. Entonces. A ver. Este de acá tiene ataque especial. No me gusta. Pero para nada. No me sirve. No me emociona. Vamos a ponerle una vez. En PS. A ver si encontramos alguno. O ataque. Yo creo que ataque mejor. Porque son los menos valorizados. Y si no lo compramos en Ghastly. Sale muy barato. Este Gengar. Ataque de ataque especial. Puede ser. Podría ser. Pero vamos a ver si hay otro. Este de acá. Tiene ataque y defensa. Me puede servir más adelante. Este de acá. Justo tiene ataque. Entonces. Este nos sirve. Nos sirve prácticamente. Si me gusta bastante. Entonces. ¿Qué vamos a hacer ya directamente? Sacamos este Spear Tromp. Y. Vamos a pasar defensa especial. Lo que viene siendo RALS. ¿Cierto? Y le vamos a pasar. Para ataque físico. A lo que viene siendo Spear Tromp. Para hacer. Que este amiguito. Sea 2x31. Porque es hembra. Es el que se conserva. Que sea 2x31. Y solamente faltaría esperar. Que nazca. Lo que viene siendo. Temita de. De Sable Light. Y mirar a ver si sale. Macho o hembra. Para saber. Que género. Le conservamos a RALS. Ya habiendo nacido. Nuestro Sable Light. Nos damos cuenta que. EPS es ataque. Pero que además es macho. Por lo que. La cría entre Spear Tromp. Y RALS. Tiene que ser hembra. Para poderlo juntar. Con Sable Light. Y ese resultado final. Tiene que ser macho. Para poderlo juntar. Con el Croagon. Que está por nacer. Entonces nos vamos. Directamente. A lo que viene siendo la crianza. Le vamos a dar que sí. Sí. Y juntamos a RALS. Con Spear Tromp. Le vamos a dar cruzar. Le damos que sí. Género. Sí. Tiene que ser hembra. Para poderlo juntar. Con lo que viene siendo. Con lo que viene siendo Sable Light. Y ya cuando nazca. Lo juntaríamos. Y ya estaríamos listos. Para que nuestro Croagon. Sea 4x31. Así que. Volvemos a la próxima cruza. Bueno. Y ya que nació nuestro RALS. Entonces. Muchos me han dicho. De pronto. De pronto. Yo soy un poquito hiperactivo. Entonces a veces hablo muy rápido. Y de pronto. Se quedan con temitas por entender. Vamos a hacerlo muy fácil. Básicamente. Se siempre que buscan. Al momento de cruzar. Un Pokémon. Bueno. Eso depende de los Ips. Por ejemplo. Cuando es. Cuando es para hacer un 2x31. Pues. Necesitamos que uno tenga un Ip de uno. Y un Ip de otro. Para conservarlo con Brazal. Es cierto. Y no nos interesan los demás Ips. Al momento de juntar 2x31. Como viene siendo. El temita de Sable Light. Y el temita de RALS. ¿Qué tienen que tener en común? Pues. Básicamente. Lo único que tienen que tener en común. Es. Un solo Ip. ¿Sí? ¿Por qué? Es el Ip pendiente. Que vamos a. Entonces. Estos parcito. Tienen igual. Lo que viene siendo. El ataque físico. Cierto. Entonces. Este se va a conservar solo. Pero Sable Light. Tiene PS. Que no tiene RALS. Y RALS. Tiene. Defensa especial. Que no tiene Sable Light. Ahí es el momento. Donde usamos los Brazales. ¿Para qué? Para que quede 3x31. ¿Cómo serían 4x31? Básicamente lo mismo. Como siempre van a conservar. Uno con Brazales. Entonces. Los otros 2 Ips. Tienen que ser iguales. Al Pokémon. Con el que usted los va a cruzar. ¿Para qué? Para que. Para que se conserven automáticos. Siempre. 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 Los Ips. Que sean iguales. Se conservan automáticos. Sirve para crear Pokémon 5x31. 2x31. 3x31. O Pokémon con residuales decentes. ¿Cómo sería entonces? En el caso de los residuales. Simplemente. Si usted se pone en la mitad. Que sea 25. Entonces. El otro también. El que se va a conservar. Tiene que estar entre 25. Más alto. O. O. Mejor. Más alto. Pero que sea 25. Básicamente con eso. A medida que vamos cruzando. Vamos a ir tratando de esplayarnos mejor. Para los que de pronto. Les ha faltado un poquito entender. Pues como que la puedan coger. Más fácil. Entonces. Básicamente. ¿Qué tiene Sable Light? Que no tenga Rals. Tiene PS. Entonces le vamos a dar PS a Sable Light. ¿Y qué tiene Rals? Que no tenga Sable Light. Defensa especial. Entonces le vamos a pasar. Defensa especial a Rals. Y ya. Lo que haríamos sería ir directamente. A cruzarlos. Y ya nos quedaría listo. Para juntarlo con nuestro Croagoon. Y que pasen ambos de ser 3x31. A ser 4x31. Vamos a juntar aquí. ¿Y qué tiene que ser el sexo? El sexo tiene que ser macho. Entonces le vamos a dar. Que sí. Género sí. Y que sea macho. ¿Por qué? Porque nuestro Croagoon es hembra. Y esa es la disposición final. Con la que vamos a hacer. Que sea hembra. Vamos a dar. Que sí. Una Pokeball sí. Y listo. Ya va a empezar a nacer. Entonces. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a buscar. Armarnos. Un Pokémon 4x31. ¿Para qué? Para. Para juntarlo con nuestro Croagoon. Que también va a ser 4x31. Después de que nazca este Rals. Y hacerlo 5x31. Entonces. Vamos a ir directamente. Por acá habíamos visto. Grupo Huevo. Humanoide. Lo vamos a buscar. Busca avanzada. Grupo Huevo. Humanoide. ¿Por qué? Porque tenía varios. Que dije que pronto no iba a usar. Pero. En pro de la economía. Como que sí los vamos a usar. Como que sí que sí. Entonces. Vamos a buscar un Breeder. En lo que sea. Bueno. Menos ataque especial. Que me imagino que esto es lo que tiene. Este es cierto. Claro que sí. Como que no. Este no nos sirve. Caja 3. Este. Podría ser. Podría ser ataque y defensa especial. Me puede gustar posarlo. Así que vamos a ponerlo por acá en observación. Y vamos a ir buscando si tenemos más. Si podemos encontrar uno que sea más chévere. Echeveroncio. Por ejemplo. Este Kirlia de aquí. Que tiene velocidad. Y que además no es Breeder. Así que este me encanta. Vamos a pasar para acá. En vez de este Lucario. Tenemos este Kirlia acá. Ahora. ¿Qué necesitamos hacerlo? Necesitamos hacerlo 2x31. ¿Para qué? Pues simplemente. Para juntarlo con cualquiera de qué. De los grupos B o caos. Que tenemos acá. Y que nos quede 3x31. Y voy a tratar de. Dependiendo de los caos que tenga acá. Con ir chéveres, chéveroncios. Vamos a ver si nuestro Kirlia permanece siendo hembra. Al cruzarse. O lo volvemos macho. Entonces vamos a ir mirándose temita. Bueno. Este tiene ataque especial. No me interesa. Pero para nada. Vamos a seguir buscando. Caos. Por ejemplo. Por acá había un Gasly interesante. Que tiene velocidad y defensa especial. Ahora este nos gusta. Porque Kirlia tiene justico velocidad. Entonces básicamente nos serviría para un 3x31. Que nos vendría maravitupendamente fantástico la vida. Para el Croagon final. Así que vamos a seguir buscando. A ver qué podría estar interesante. Y que podamos usar. Digamos con este doble grupo. Por ejemplo este. Pero es que este no puede. Porque tiene partícula. Porque está con partícula acá. Amigo. Muévase para caja 11. Que allá están los de partícula. Gengar Alfa no me va a gastar un Gengar Alfa en esto. Esta habilidad me vale prácticamente igual. Así que este nos podría valer. Para lo que viene siendo. Para lo que viene siendo. Juntarlo al final con Kirlia. Bueno no. No porque ya tenemos el Gask. Ah bueno. No. Todavía no. Todavía no. Necesito hacerlo. Lo que viene siendo. 2x31. Para juntarlo con este Gask. Que característica me interesa. Cualquiera de las que va a quedar el Croagon. Que comparta con una que comparta. Ataque, defensa o PS. Listo. Defensa especial no. Porque justo a este Gask no le va a pasar defensa especial. Al momento de hacerlo 3x31. Lo vamos a seguir buscando. Listo. Justo aquí encontramos un Spiritomb con 31 en ataque. Que vamos a cruzar directamente con lo que viene siendo Kirlia. Listo. Le damos ataque a Spiritomb. Y le damos velocidad a lo que viene siendo Kirlia. Lo vamos a cruzar. Y vamos a conservar hembra. Para que se siga cruzando con Gengar. Así que nos venimos para acá. Y los cruzamos. Vamos a hacer este Kirlia 2x31. Básicamente lo que les estaba explicando ahorita. Como no nos interesa. De momento. Porque va a ser 5x31. Entonces no nos interesan los residuales. Básicamente nos interesa lo que qué. Lo que no tiene uno. Que tiene uno. Que no tiene el otro. Este tiene ataque. Este tiene velocidad. Lo vamos a juntar. Le vamos a dar que sí. Y lo vamos a conservar. Que sea sexo hembra. Hembra. Le damos que sí. Y listo. Ya tenemos nuestro Kirlia. Que vamos a juntar con este futuro. Con este Gasly. Futuro Gasly no. Con este Gasly. Así que lo encerramos en la pokebolita. Y justo, justo, justo. Acaba de nacer el Ralse de ahorita. El macho que nos vamos a juntar con. Lo que viene siendo Kroagun. Píchanse pues lo que habíamos dicho ahora. Entonces ahora le vamos a hacer 3x31. Ahora le vamos a hacer 4x31. Si ustedes se fijan. Que tiene Ralse. Que no tenga Kroagun. Tiene salud. Entonces aquí va el cinto recio. El ataque se conserva igual. Y la defensa especial también se conserva igual. Que falta aquí. Acá falta la defensa que no tiene Kroagun. Entonces si ustedes se fijan. Es 1. Un Nip. Que tiene este. Que no tiene este. Que se lo vamos a pasar con un objeto recio. Y este tiene 1 acá también. Que no tiene este. Que se lo va a pasar también con un objeto recio. Y los otros 2 son exactamente iguales. Esa es la lógica que tienen que mantener. Tanto para hacer los 2x31. 3x31. 4x31. 5x31. Y hasta 6x31. Es la lógica que tienen que mantener. Con el que no vayan a cruzar. Tienen que compartir Ips en común. Porque eso se comparten automáticamente. Entonces directamente. Como este ya tiene la defensa. Le vamos a pasar lo que viene siendo. Salud a Ralse. Y lo vamos a juntar directamente con Kroagun. Ahora me estoy extendiendo. Porque alguien me hizo la recomendación. De que debería ser un videito más extendido. Sobre crianza. Entonces me estoy extendiendo más. Tratando de explicar todo. Lo más migadito posible. Para que me lo puedan entender. Listo. Y vean. Si miramos acá. Lo que está marcado en verde. Es que lo estamos conservando con un brazal. En este caso. La salud de Ralse. Y en este caso. En este verdecito de acá. La defensa de Kroagun. Y la defensa especial. Como es la misma. Pues se nos va a conservar el 31. Y esta como es la misma. También se nos va a conservar el 31. Entonces ya tenemos un 3x31. Le vamos a dar que sí. Y tiene que seguir siendo género hembra. ¿Por qué? Porque tiene que conservarse hasta el final. 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 No va más. Así que le damos que sí. Le damos que sí. En una Pokeball. Claro que sí. Y listo. Entonces volvemos. Cuando haya nacido. El Ralse. Que vamos a juntar con Gastly. Con el que estamos buscando un Kaos 4x31. Y cuando haya nacido. Lo que viene siendo. Bueno. No el temita del Kroagun. Todavía no. Porque todavía tenemos que hacer. Es más. Podemos ir adelantando el temita del 4x31. Así que lo vamos a hacer directamente. ¿Cómo va a quedar este amiguito de acá? Pues va. El resultado final. Cuando nazca el Ralse. De allí. Va a quedar. Defensa. Especial. Velocidad. Y ataque. Entonces. ¿Qué necesitamos? Como ya esto va a ser un 4x31. Necesitamos armarnos. Un grupo huevo Kaos. Que comparta dos características. Con el futuro Ralse. Y. Y ya lo otro. Lo pasaríamos con brazales. Así que vamos a buscar exactamente eso. Vamos a buscar grupo huevo Kaos. Porque por eso. Usamos el Kirlia. Para poder usar huevos Kaos. Porque humanoides no tenemos. Entonces. Le damos busca avanzada. Grupo huevo. Le damos que Kaos. Y le damos buscar. Entonces aquí estamos aprendiendo dos cosas muy importantes. Primero. Tocando muy a fondo. Lo que viene siendo todo lo que es. El temita de crianza. Pero aparte de eso también. Estamos aprendiendo a aprovechar. Los Pokémon que son. Doble grupo huevo. Para sacar beneficio de las cruzas que necesitamos. Primero vamos a hacer el Ralse. 3x31. Y después con este otro 3x31. Lo haríamos 4x31. Para juntarlo ya con el Croagoon que va a nacer. Y que nos quede 5x31. Entonces ya tenemos el Ralse aquí. Que acabo de nacer. ¿Y qué tenemos? Tenemos que Ralse tiene ataque. Y velocidad. Y Gasly tiene. Velocidad. Y defensa especial. Lo que me hace pensar. Nos va a quedar exactamente. Ah no, no. Porque no tiene defensa. Me gusta, me gusta. Entonces. Vamos a juntar este par de caballeros. La misma cosa. La velocidad es igual. Se le va a conservar. Con Gasly le pasaríamos defensa especial. Que es lo que tiene él. Que no tiene Ralse. Y con Ralse le pasaríamos ataque. Que es lo que tiene Ralse. Que no tiene Gasly. Entonces. Vamos a ponerle sus respectivos brazales. Vamos a dar el brazal de defensa especial. A lo que viene siendo el Gasly. Y lo que viene siendo ataque. Se lo damos a Ralse. Y lo que estoy viendo. Es que me va a tocar comprar más recios. Pero bueno. No importa, no importa. Vamos bien con lo que viene siendo la crianza. Chévere, chéveroncio. Otra cosita que les recomiendo. La naturaleza. Siempre déjenla para el final. Yo sé que cada vez que hago un video de crianza les digo eso. Pero la verdad, la verdad, la verdad. Si es muy necesario. Porque si la escuela de naturaleza en medio del proceso. Se van a ahorrar muchísimo dinero. Créanme. Inténtenlo. Y verá que ven que tengo razón. Bueno. Ataque de defensa especial. Ya listo. Ya tenemos nuestro 3x31. Le vamos a dar que sí. Que sí. Y que sea hembra. ¿Por qué? Porque este va a ser 4x31. Hembra. Para que siga siendo. ¿Para qué hembra? Ojo que eso es muy importante. En los dobles grupo huevo. ¿Por qué queremos que siga siendo hembra? Porque. Como lo que necesitamos juntar con Croagon. Es. Un 4x31. Y este RALS apenas va a ser 3x31. Necesitamos que siga siendo hembra. Porque como no tenemos grupo huevo humanoide. Poder seguir gastando lo que viene siendo. Grupo huevo caos. Y ya al final. Cuando ya el cruce final. De estar gastando caos. Porque no tenemos grupo humanoide. Vaya a ser 4x31. Ahí sí que lo sacaríamos macho. Para que sea compatible con Croagon. Que es solamente humanoide. Listo. Así es que se usan. Los dobles grupo huevos. Para sacar venta. Cuando no tengan digamos un breed u otro. Entonces. Habiendo dicho eso. Ya vamos a juntar lo que viene siendo. El par de Hunters. Acá los tenemos. Y entonces. ¿Qué necesitamos? Bueno. Básicamente. Este tiene defensa. Y este tiene defensa especial. Y la velocidad es la misma. Entonces. Cuando sea 3x31. Al juntarlo con Rals. Rals nos pasaría. Que lo que le acabamos de poner. Que sería ataque. Y este le pasaría. Lo que viene siendo defensa. Porque serían iguales. En defensa especial y velocidad. Pero eso lo vemos enseguida. Ya cuando vayamos a hacer ese cruce. De momento. Estos dos. Que sería para otro 3x31. Entonces. Le vamos a pasar. Defensa que se me acabó. Volvemos enseguida. Bueno. Y una vez. Ya que nació nuestro Gastly. Entonces. Básicamente lo mismo. Exactamente. Los mismos dos que se van a compartir. Uno que le va a pasar con brazal a este. Y otro que se le va a pasar con el brazal a este. Para que el hijo quede 4x31. Entonces. Básicamente le pasamos. Lo que viene siendo. Defensa física a. A Gastly. Y. Ataque físico. A lo que viene siendo a Rals. La pasamos. Y listo. Nos vamos directamente. A cruzarlos. Ahora. Que tiene que ser. Recuerden que ese es para juntarlo con Croagon. Entonces. Este ya tiene que salir macho. Listo. O pues. Vamos a dar juntar. Vamos a dar que sí. Sí. Y metemos a lo que viene siendo Rals. Con su respectivo brazal. Y lo que viene siendo Gastly. Ya nos va a quedar 4x31. Cosa que. Al momento de Croagon. Vuelve. Y se repite el temita. ¿Cómo quedaría entonces el hijo que va a salir? Que haría compartiendo. Defensa. Especial. Defensa física. Y ataque. Croagon le pasaría con brazal. Lo que viene siendo. La salud. Y Rats. Le pasaría lo que viene siendo. La velocidad. Para que quede 5x31. Es decir. Vuelvo y repito. Quiero que esto quede muy claro. Cada vez que lo vayan a juntar. Indiscutiblemente los genes. Aparte de. El que van a pasar con brazal. Los otros. Los otros. Genes. Tienen que ser exactamente los mismos. Para que se conserven sin brazal. Listo. Les vamos a dar cruzar. Y les vamos a dar que sí. Y ya enseguida continuamos. Género. Sí. Tiene que ser macho. Para que se pueda juntar con nuestro Croagon hembra. La vamos a juntar. La vamos a dar que sí. Y volvemos cuando nazca. Bueno. Y ojito. Que ya nació nuestro Rats. Que salió básicamente naturaleza miedosa. No nos interesa la naturaleza todavía. Ahora. Básicamente. Este Croagon. Queremos que sea firme. Pero en ninguno de los cruces. Nos ha salido uno firme. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Absolutamente igual. Vamos a juntarlo con este. Entonces. Como ya habíamos dicho. Croagon. Le va a pasar lo que viene siendo. Peces. Y Rats. Le va a pasar. Lo que viene siendo. Velocidad. Oí esta ventanita. Los cojones. Gracias. Vamos a dar. Velocidad. Si nos fijamos. Básicamente. Entonces. Vea. Tiene. La defensa especial. La defensa del ataque. Lo tienen exactamente igual. Entonces. Eso se conserva solito. Con el brazal de velocidad. Le vamos a pasar. Velocidad a la cría. Y con el brazal. Con la pesa recia. Le vamos a pasar. Lo que viene siendo. Salud. Por lo que tendríamos. Un 5x31. Prácticamente. Perfecto. ¿Qué sería perfecto? Que cuel de la naturaleza. Justo ya. Y justo ahora. Vamos a ver. Si tenemos suerte. Y si no. Pues. La haremos. Y si no. Cuál la naturaleza. Entonces. Le voy a dar. Otro truquito. Para cuando le vayan. A asignar la naturaleza. Listo. Entonces. Acá ya lo tenemos. Así que le vamos a dar. Sí que sí. Le vamos a dar que sí. Y que sea. Hembra. ¿Por qué? Porque si no sale con la naturaleza. Vamos a necesitar. Seguir cruzando pokémons. Para que nos salga. Para pasar. Lo que viene siendo la naturaleza. Así que le vamos a dar. Que sí. Y listo. Ya esperará que nazca. Y a ver. Qué tal va a salir. Nuestro todopoderoso. Vigoroso. Gigapoderoso. Kroagon. Para nuestro amigo Riz. Bueno. Y ya viendo nuestro. Nacido nuestro Kroagon. Vamos a ver. Ser una naturaleza osada. No nos sirve para nada. Porque nos quita específicamente. Ataques. Si tuviera defensa. Creo que sí. Le podría servir. Pero. Es un regalo. Para nuestro amigo Riz. Así que. Tiene que quedar. Firme. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Básicamente le vamos a dar naturaleza. ¿Qué truquito tenemos para naturaleza? Básicamente lo mismo que creando un pokémon. ¿Qué tenemos que hacer por naturaleza? Con un pokémon que tenga naturaleza. Después. Pásale. 1x31. 2x31. 3x31. Y 4x31. ¿Listo? Para poder así juntarlo. Con lo que viene siendo nuestro Kroagon. ¿Qué pasa con eso? Básicamente lo mismo. Vamos a hacer 4x31. Sin naturaleza. ¿Por qué? Porque si nos cuela en ese proceso. Entonces ya nos ahorraríamos el proceso. De hacerlo desde cero con naturaleza. Hacerlo 4x31 con naturaleza. ¿Qué nos salió? Entonces el siguiente lo vamos a hacer 3x31 hembra. Sin conservar naturaleza. Y si nos sale. Entonces ya buscamos. Si hay uno barato en GTL. Que sea 2x31 con naturaleza. O 1x31 con naturaleza. Y así lo vamos haciendo. Pero básicamente es otra forma. Como de seguir buscando. En la crianza. Que nos cuela en la naturaleza de gratis. Así que vamos a empezar. ¿Qué necesitamos primero que todo? Yo creo que necesitamos. Voy a ver. ¿Qué tan caro está? ¿Qué tan caro está? Vamos a buscar un RALX. RALX. Vamos a buscarlo aquí. Búsqueda avanzada. Que sea sexo hembra. ¿Sí? Y lo vamos a buscar. Vamos a ver. Cuanto hay uno en PS. ¿Por qué? Porque todavía tengo muchos. Grupo huevo cao que puedo usar. Entonces. Básicamente nos interesa. 31. No me interesa. Es más. No tiene que ser hembra. Porque después lo podemos ajustar con DITO. En caso tal. No. Pero 11k no me gusta. Vamos a ver si hay uno más barato. Buscar uno en ataque. Buscar. 20k. Me la tienes que mamar en reversa. Defensa. 9k. Este nos podría gustar. Que incluso esa está semi-hibrid. Después de buscar. Pues el más barato fue el de defensa. Que estaba en 9k. Entonces ahora directamente nos vamos a ir para la PC. A buscar. Grupo huevos caos. Que sean breeders. Grupo huevo caos. Que sean breeders para ver qué podemos hacer. O cómo lo podemos hacer. Para usar la mayor cantidad de los caos que yo tenga. Para no tener que gastar demasiado en GTL. Por eso es bueno que ustedes guarden sus propios breeders. Y también este tiene velocidad. Me gusta. Vamos a dar 3. Este que tiene. Este tiene 2 estadísticas muy chéveres. Chéveroncias. ¿Qué tiene? Tiene. Ah, pero ataque especial. Pensé que era la defensa. Me cago en este padre. A ver. Ataque especial. No me interesa. Vamos a buscar la siguiente. Este que tiene. Velocidad también nos puede interesar. Ya con las cajas organizadas. Vamos a ir para el GTL. A buscar un disto. Buscamos servidor de comercio. Y buscamos un disto. Que tenga básicamente ataque físico en 31. Le damos buscar. Y menor precio. Y están baratillos, baratoncios. Incluso vea. Me podría servir hasta para semi-hibrid. Pero. Por finalidad del video. Pues como que no. Le vamos a dar. Lo que viene siendo ataque físico a este amiguito. Y le damos defensa física a lo que viene siendo RALS. ¿Qué tiene que ser RALS? Tiene que ser hembra. Para poder usar. La mayor cantidad de grupo huevos caos que tengamos. Al momento que no podamos usar los grupos huevos caos. Entonces ya como que no nos interesa tanto. Porque. Suelen ser más baratos en el GTL. Los grupos huevos humanoides. Que los grupos huevos caos. Así que vamos a juntarlos. Le damos a cruzar. Los pegamos para acá. Y. 2x31. Listo. Le damos que sí. Y que sea sexo hembra. Género. Sí. Hembra. ¿Está bien? Sí. Está muy bien. Gracias. Ahora. Este RALS va a salir. Hembra. 31 en ataque. Y 31 en velocidad. Entonces. Para que vayan practicando. Entonces. ¿Qué tenemos que meter? ¿Qué brider caos? Tenemos que buscar. Tenemos que buscar uno. Que comparta una sola estadística. O ataque. O defensa con RALS. De entre los caos que tenemos acá. Y que sea el grupo huevo macho. ¿Teníamos de eso? No me acuerdo. Creo que sí. Y si no lo hacemos. Así que. Buscar. Y vamos a buscar. Este. ¿Qué tiene? Tiene ataque físico. O sea que me puede servir. Bien. Estos serán básicamente 2x31. ¿Qué nos va a servir para hacer un 3x31? Entonces. Vamos a poner. Lo que viene siendo este Gasly. Vamos a pasar para acá. Y que otra hembrita. Hay por ahí. Que tenga. Defensa. O cual. No. De hecho. Usted ya tiene ataque. Entonces. No nos interesa. De ser cualquier otra estadística. Entonces. A ver. ¿Qué tenemos por acá? Este es Driflon. Tiene velocidad. Entonces. Vamos a poner. El brazar de velocidad. A lo que viene siendo. El globito este de los cojones. Driflon. Y ataque a lo que viene siendo Gasly. Y ya lo vamos directamente a cruzar. Y ya con eso tendríamos. Prácticamente. Un RALS. 3x31. Entonces. Vamos a darle para acá. Y si fue la naturaleza. Pues maravitud. Prendamente fantástico de la vida. Y si no. Me la pela. Así que. Viene para acá. Viene para acá. Ataque. Velocidad. Perfecto. Me sirve. Le damos que sí. Le damos que sí. Y. Género macho. Para poderlo juntar con RALS. Y listo muchachos. Ya prácticamente. Tenemos un 3x31. Que después habría que ponerle a naturaleza. Así que nos vamos con eso directamente. Muy bien. Ya nació nuestro RALS. Y. Naturaleza. ¿Qué está pasando con las naturalezas osadas? El día de hoy. Dios mío. Si estuviera siendo un tanque. Que no me saldría tanta naturaleza osada. Pero bueno. Básicamente. Entonces ya tenemos estos dos. Entonces. ¿Qué vamos a pasar? Le vamos a pasar velocidad con Driflon. Y defensa con lo que viene siendo RALS. Y el ataque se va a conservar solito. Yo creo que ya. Hemos profundizado mucho. Como para seguirlo explicando a sus alturas. ¿Cierto? Entonces. Básicamente. Le damos aquí. A esta cosa. ¿Por qué se buguea tanto? Che pa' arriba. Y le damos velocidad a lo que viene siendo Driflon. Ahora. Tiene que seguir siendo hembra. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer 4x31. Por si cual la naturaleza. Y si no. Venimos para acá. Venimos para acá. Y listo. Ya lo tenemos. Vamos a cruzar. Vamos a dar que sí. Género. Sí. Y va a ser hembra. Ahora. Mientras va saliendo nuestro RALS. Entonces vamos a hacer. Un grupo Wokaus 3x31. ¿Qué tiene que tener? Dos genes exactamente iguales al RALS. Para lo demás. Conservarlo con brazales. Muy bien. Entonces. Ya nació. Lo que viene siendo Daskal. ¿Sí o qué? Entonces. Básicamente. Le vamos a pasar con Daskal. Defensa especial. Y con RALS. Vamos a pasar. Defensa física. Y ya. El ataque y la velocidad. Se conservarían solitos. Dos calcones. No te les salió. Cauta. Me. Me. Vamos a juntarlos. Entonces. Y con Daskal. Le pasamos. Defensa especial. Y con RALS. Defensa física. Así era o no. Vamos a fijarnos. Ya mismitico. Veamos que sí. Ahora. ¿Por qué no estamos extendiendo tanto? Yo podría hacerlo súper cortico. Pero quiero que las personas que de pronto tienen dudas en la crianza les quede perfectamente claro. ¿Por qué? Porque la crianza digamos con estos residuales decentes, aunque sale mucho más barato, a veces suele ser enredado. Entonces creo que es un poquito más fácil de entender si lo hacemos con un 5X31. Y qué mejor Pokémon para crear 5X31 que el que le vamos a pasar a nuestro amigo Res. Chachos. La verdad sí que les recomiendo muchísimo el contenido. Si quieren aprender más sobre crianza y sobre todo crianza barata, pásense por el canal de él. Suscríbanse. Voy a esperarme un momentico. Vayan y suscríbanse de una vez. ¿Listo? ¿Ya se suscribieron? Perfecto. Vamos a seguir entonces con la crianza. Básicamente quiero es que les quede bastante claro. ¿Para qué? Para que puedan crear Pokémon 5X31 con naturaleza. Sin errores. Pero aparte también puedan crear Pokémon competitivos con residuales decentes. Y que tampoco les cueste demasiado. Así que le vamos a dar crear. Le vamos a dar que sí. Y ahora este amiguito tiene que ser. Le vamos a crear macho. ¿Por qué? Le vamos a dar que sí. Macho. ¿Por qué? Si sale con naturaleza. Lo cruzamos directamente con el Croagon. Y si no sale con naturaleza. Entonces ya seguiríamos usando el grupo de voz humanos. Porque creo que no me quedan tantos cabos ya. Entonces básicamente va a ser así. Lo vamos a hacer crear macho. Y esperamos ver si sale con naturaleza o no. Perfecto. Nació Bonnerri. Entonces básicamente miramos. ¿Qué tiene Magmar? Tiene velocidad y defensa. ¿Y qué tiene Bonnerri? Bonnerri tiene ataque y defensa. Se comparte en la defensa. Entonces le vamos a pasar ataque con Bonnerri. Y velocidad con Magmar. Para que sea 3x31. Ahora, muy importante. Como el que tiene la naturaleza es gotiza. Entonces tenemos que asegurarnos. De que la podamos juntar con gotica después. Entonces ¿Qué tiene que ser nuestro amigo Bonnerri? Pues tiene que ser macho. Así que vamos a hacer el cambio de género. Vamos aquí a la registraduría. Y le vamos a juntar. Yo sé que está quedando un poquito largo. Yo creo que está el video de Kranza más largo de todos. Pero va a valer la pena. Así que le damos que sí. Y que sea género macho. Perfecto. Le damos que sí. Y palpocito. Ok, Val. Listo. Ya lo tenemos. Solamente esperar a que nazca. Y vamos a ir buscando entonces. Ya lo que vendría siendo la cría final. Ahora. Ojito a tener en cuenta. Entonces. Primero. Vamos por el Ralts. Y segundo. Vamos por el... Uy. ¿Cómo se llama? Croagon. Proba. Véalo aquí. Bueno. Muy sencillito. Entonces. Básicamente. ¿Cuántas piraternas tenemos que comprar? Bueno. La naturaleza de gotitas. 2x31. Se la vamos a pasar a este 3x31. Ahí necesitamos una piedra. Luego este 3x31 con naturaleza. Se la vamos a pasar a este. Serían dos piedras. Y ya de este. A Croagon. Serían tres piedras que necesitamos para conservar la naturaleza. Así que vamos a ir directamente al GTL. Mientras tanto. Anuncio de objetos. Y le damos. Piedra E. Menor precio. Y listo. 50. Me sirve. 50 menos pues que el anterior que habíamos visto. Listo. Tres piedritas. Y ya con eso tenemos básicamente listo. Lo que necesitamos ya para terminar lo que viene siendo el tema del Croagon. Por fin. Que cría más eterna. Bueno. Al menos el 2x31 nos salió con naturaleza. Lo que nos deja la cola contenta. Así que volvemos en un momentico. Muy bien. Ya nació nuestro Bonauri. Match. Como lo escogimos. Y lo vamos a juntar con lo que viene siendo gotita. Entonces. ¿Qué tiene Bonauri? Que no tenga gotita. Tiene defensa. Entonces le vamos a dar defensa a Bonauri. Y gotita simplemente nos va a pasar a naturaleza. Y ya lo que viene siendo ataque y velocidad se va a conservar solito. Listo. Porque lo tienen exactamente igual. Entonces vamos a pasarle defensa. Ya no tengo recio de defensa. Y me toca gastar más poke dólares. Mierda. Bueno. Vamos a ir directamente. Compramos el cinto recio de defensa. Y se lo pasamos directamente a lo que viene siendo Bonauri. Ahora. Muy importante. ¿De qué sexo es? El siguiente. Es macho. Es 4x31. Entonces. ¿Qué pasa? Que tenemos que conservar a gotita hembra para poderla juntar con el Ralts. Así que vamos por acá. Traque. Traque. Y básicamente eso es lo chévere de jugar con los que son doble grupo huevo. Ya vamos a tener un gotita. 3x31. Le vamos a dar que sí. Y género hembra. 5.000. Le damos que sí. Y ahora. A esperar. Ahora se lo quede esperar. Pero adelantándonos un poquito. ¿Qué tiene Ralts? Acuérdense. Entonces. El gotita va a salir. Con 30 en un ataque. 30 en un defensa. Y 30 en un velocidad. ¿Qué tiene Ralts? Defensa especial. ¿Por qué? Porque todo lo demás lo va a conservar. Porque son exactamente iguales. Entonces le vamos a poner. El recio de defensa especial. Me queda solo uno. Bueno. Le vamos a poner. Y ya cuando nazca es básicamente eso. ¿Y qué tendría? Croagon que no tengan los demás. Tendría PS. Entonces. Uy. Me quedan PS. Menos mal. Gracias. Y ya tendríamos nuestro Croagon terminado. Así que. Esperemos. A terminar de hacer los cruces finales. Muy bien. Y acaba de nacer entonces. Nuestro amigo gotita. Firme. 3x31. Entonces. Lo vamos a botar con lo que viene siendo Ralts. Le volvemos a meter la piedra por el. Perdón. La piedra eterna. Bueno viejito. ¿Usted ni con strings? Pues se mueve. Malpajorro. Entrano hasta viejito. Que pecado. Listo. Entonces. Básicamente. Ataque, defensa y velocidad. Se va a conservar siempre. ¿Por qué? Porque es exactamente igual al que tiene la naturaleza. Con el que tiene la naturaleza. Le ponemos la piedra eterna. Y entonces. Con el que es 4x31. Le pasamos el gen. Que le falta el de la naturaleza. Básicamente. Es defensa especial. Se la vamos a pasar. Y ya nos quedaría 4x31 con naturaleza. ¿Con quién sigue para cruzarlo? Sigue con Croagon que es hembra. Que ya es el cruce final. Entonces. Esta gotita tiene que salir macho. Vamos a dar que sí. Género sí. Macho. 9000. Pues. ¿Para qué gastamos en conservar hembra? Será más probable que saliera hembra. Bueno. No importa. Vamos a dar que sí. Sí. Y pokeball. Listo muchachos. Ya no es sino esperar a que nazca. No es sino esperar a que nazca. Para que nuestro Croagon esté terminado. Muy bien. Y ya nació nuestra gotita. No necesitamos mirar. Si nació con naturaleza. Porque ya sabemos que tiene naturaleza por la puta piedra. Y ahora vamos a juntarlo con lo que viene siendo el Croagon. Y ya con eso daríamos por finalizado lo que viene siendo el temita del Croagon. Entonces quedaría exactamente 5x31. Pero con naturaleza firme también. Vamos a conservarlo. Creo que sexo macho por si en algún momento lo quiere vender. Pues. Ya le puede salir más carito. Aunque creo que ya un Pokémon terminado. Vale mierda si es macho o hembra. Pero bueno. Ya lo tenemos acá. Así que. Chévere. Chéveroncio. Dejamos así. Nos gastamos un platal. Bueno. Creo que poco más. 200k menos de 200k. O no sé. ¿Cuánto? La verdad no me acuerdo. No me acuerdo con cuánto empecé. Pero. Ya prácticamente está terminado. Y. Solo queda espirar. Listo. Ya salió nuestro Croagon. 5x31 firme. Riz. Espero que te se. Riz. El culo. Cuando veas un Pokémon 5x31. A ver. ¿Qué pasa con Riz? Lo que pasa con Riz. Es que él es muy teso. Creando. Económicamente. ¿Cierto? Entonces. ¿Qué pasa con él? La verdad no le gusta para nada. Creo que en su vida. Se ha creado un Pokémon 5x31. Porque es lo mismo que yo le comento en mis videos. La verdad. La diferencia entre un Pokémon 5x31. Y uno con unos Ips más bajitos. De 25 para arriba. La verdad la diferencia es muy mínima. Es más. Un Pokémon. Digamos este mismo Croagon. Digamos que fuera 31 en ataque. 31 en velocidad. Lo demás lo podría tener perfectamente en 24. Y solamente repercutiría en 3 punticos en cada estadística. Menos que lo que puede llegar a tener un 5x31. Por ejemplo. Si no terminamos este amiguito nivel 50. Entonces digamos que la salud tiene 123. Pues si en vez de tener los peces en 31. Los tuviera en 24. Sería la salud 120. O sea. A usted como putas lo van a matar. Por 3 punticos de vida. Literal. No pasa. Eso no suele pasar. Por eso es que son tan irrelevantes. Ahora. Si los combates fueran a nivel 100. Entonces ahí sí que. Ips de pronto un poquito más altos. Sí que serían más relevantes. Pero como es a nivel 50. No son tan relevantes. Obviamente. Si vos acumulas por ejemplo. 3 puntos por aquí. 3 puntos por aquí. 3 puntos por aquí. 3 puntos por aquí. O entonces un riendazo. De 3 puntos menos acá. Menos 3 puntos en salud. Pues sí que te podría repercutir. En que resista un golpe. O no. A un PS o a 2. Pero por el resto. Nos da prácticamente igual. ¿Sí? Entonces. A él no le gusta crear Pokémon 5x31. Y yo le hice un Pokémon 5x31. Y él. Como a mí no me gustan los tanques. Y ya les había comentado a ustedes. Odio a Rotom. Con todos mis seres. Creo que el Pokémon. Mi Pokémon menos favorito. De Pokémon. Entonces. Él me va a crear un Rotom. Muy probablemente. El puto Rotom. Vaya a ser. No sé. 2x31. X26. O cositas así. Pero bueno. Entonces. Básicamente. Él debería de usar este Croagon. En algún momento. En algún combate. Y yo creo que también debería usar. Bueno. Creo que no. Tengo que. Usar el Rotom también en algún combate. Estoy pensando en Defogger. Para no meter todo el tiempo a Scizor. Y tener digamos. Otra opción de Defogger. Pero ya veremos. Qué vamos haciendo con el. Con el Rotom. Ahora. Les recomiendo mucho. Que suscriban al canal del por qué. La verdad. La verdad. Yo sí había pensado. Creo que. Yo estaba suscrito ya al canal de él. Veía videos. Pero básicamente anónimo. Yo no comentaba. Ni nada absolutamente. Y una vez llegó. Él a un directo. Y empezó a hablarme. Ahora. ¿Por qué les recomiendo yo? Y no he recomendado. Digamos. Vaya suscribirse a otro canal. Sino que hablo. Digamos muy bien. De otros creadores de contenido. Pero nunca les digo. Ve vayas. Ni suscríbete. Que tal y tal cosa. Yo hasta el principio. Cuando empezamos este canal. Que empezamos. Pues como a crecer tanto. Yo les dije. Yo más que tener suscriptores. Me gustaría como tener parceros. Sí. Con los que podamos compartir. Podamos hablar. Y que. Si me entienden. Tener como un humor similar. Y tener como panas. Panas más que. Más que suscriptores. Pues. Entonces. Esa siempre ha sido mi meta. Ahora. Yo sí había pensado. Hacer colaboraciones con otros youtubers. Pero claro. Yo todavía me siento muy pequeñito. ¿Por qué? Porque apenas. Y pasamos los 800 suscriptores. Pero me parece que Riz. Sobre todo. Bueno. No sé si se diga Riz. O Res. Porque es R-E-H-H-S. Pero si eso fuera un nombre. Se le diría Riz. Entonces yo le voy a seguir diciendo Riz. ¿Listo? Entonces. ¿Qué pasa con Riz? Ese weón llegó. Tiene 7000 y puntos suscriptores. Llegó al canal. Y una vibra. Ni la y fue madre. O sea. Llegó a hablar. Y todo bien. Y hablándolo más de bien. Una vez. Yo fui a un directo. Y me empecé a comentar. Y también el marica super. Todo bien. Y me dio la bienvenida. Y eso mejor dicho. Me hizo tanta propaganda. Que hasta me hizo dar pena. Ahora. No lo hago. No lo hago. Porque. Ay no. El medio propaganda. Yo tengo que hacer lo mismo. No se saben. Yo no soy hipócrita. Ni sirvo para la merbota. Si alguien me cae mal. Lo digo. Y si alguien me cae bien. Lo digo. Y Riz. Me cae muy bien. Me parece una gran persona. Entonces yo creo que más que mirar. Digamos. Tipo de contenido. Porque básicamente. El contenido. Porque MMO. Es muy similar. Y es ya. Dependiendo de la voz. O de la forma de explicar. O de hablar de una persona. Es que hacen que a uno les guste más. O no. Pero. Más que un creador de contenido. Como tal. Yo creo que. Me interesa mucho. Relacionarme mucho. Con personas. O sea. Que sean gente. ¿Por qué? Cuando nosotros apenas éramos. Como 150. 160. En el canal. Que empecé a subir los videos. De. De los alpas. En el evento de año nuevo chino. Llegó otro creador de contenido. Que no voy a decir quién es. Porque la idea pues. Tampoco es que vayan a tirarle hate. Hate. Pero básicamente. Para darles una pista. Como así. Tiene una vocecita como así. Ya. El que cayó cayó. El que cayó en cuenta. Cayó en cuenta. Y si no. No. No voy a decir acá nombres. Pero el hijo de puta ese. Llegaba acá. A burlarse de mí. Y a burlarse de la comunidad. A mí se me dio mucha rabia. Yo varios comentarios. Se los borré. Y dejé. Uno que otro por ahí. Entonces. Hijo de puta ese. Yo le tenía una rabia literal. Porque tenía 700 y punta de. Este hijo de puta. Y después en algún momento. Yo como buscaba una colaboración alguna vez. Y yo ni de puta coña. O sea. Yo con este man. Nada que ver. Nada que ver. Porque una persona que sea así. Es más. Yo incluso estuve pensando en hacerle un video. Pero un video. O sea. Toreado. Pero no toreado así. De decir que va a llegar a insultarlo. Sino. Digamos. Cogerle todos los punticos malditos que tiene. Como esa vocecita tan chocante. Y esas cositas. Como para cogerlo. Y darle como sus palmaditas en la cara. Como para decirle. Ahí. Calmate. Pues el huevón. Simplemente. Porque como tenía más suscriptores que yo. Entonces creyó que podía venir acá. A insultarnos. Entonces. A mí me molestó mucho eso. Ahora. Yo me quedé callado. Yo voy a esperar. Voy a esperar. Porque igual. No puede que no pase en todos los videos. Y de pronto. Capta la indirecta. Lo que vea. Que le estoy borrando los mensajes. Y cositas así. De pronto. Capta la indirecta. Entonces me voy a calmar. Voy a darle un tiempito. Como para que recapacite el hombre. Y ya dejé de ignorarlo. Ya no le contestaba a los comentarios. Sino que también empecé pues como a ignorarlo. Y ya lo que fuera como muy salito de tono. Pues se borraba. Cierto. Pero entonces. Nada. El man se calmó. Porque justo después de eso. O sea. Cuando yo empecé a grabar. Porque ahí me meó activamente. La comunidad empezó a crecer. A crecer una cosa impresionante. En estos momentos. Ya somos más de 800. Muchísimas gracias a todos. Pero aparte de eso. El huevón se sigue estancado en sus 700. Entonces. Riz. Tiene 7,260. Creo recordar. Si no estoy mal. Suscriptores. Y la humildad. Y la buena vibra de ese man. Lo que yo siempre les he dicho. A mí me cae muy bien la gente que tenga buena vibra. Que sea todo bien. Y ese man. A pesar de que tiene muchísimos más suscriptores que yo. Que podría valerle prácticamente verga. Lo que yo haga. Diga o deje de decir. El marica es todo bien. Y yo le dije. Vamos a hacer una colaboración un día de estos. Y el man. No. Si. Todo bien. Muy prestado. Es más. Incluso los problemitas que. Que. Que hemos estado teniendo. Pues con OBEZ. En cuanto a las transmisiones. Él me dijo. Ve. Yo uso esta configuración. Y tal cual. Saco un rato de su tiempo. De su stream. Para mostrarme. Cómo tenía la configuración del OBS. Cómo tenía la configuración del OBS. Como para que a mí me pudiera oír un poquito fluido. Entonces a mí me parece que eso son cosas. Que no hace cualquiera. Que no hace cualquiera. ¿Por qué? Porque no es que él digamos. Él tenga un interés directo en mi canal. De que. Ay no. Voy a conseguir muchos suscriptores. Y muchas vistas de acá. No. Realmente lo hace. Porque es buena gente. Porque es todo bien. Yo digo que ese tipo de personas. Son los que hay que apoyar. Muchachos. Entonces de todas maneras. Si me apoyan a mí. Yo esperaría. La verdad. Sé que es muy conchudo mi parte. Pero si pueden ir a apoyarlo. A ver en el canal. La verdad es que estaría agradecido. Porque él es de los nuestros. Y probablemente. Vaya a tratar de hacer muchas colaboraciones. Con él de enseguida. Mejor dicho. Toxic Games. Para mí. Riz. Para mí Riz. Hace parte de Toxic Games. Para mí es un amigo más. Entonces. Quien quiera ir por allá. A pasarse por el canal. A darle suscripción. Tremendamente agradecido. La verdad. Mejor dicho. Pueden pasarse y decir. Eh venimos de parte de Toxic. Y ya. Dicen cualquier cosa. No sé. Cualquier vaina. Pero la verdad. Es que estaría muy agradecido. Muchachos. Creo que eso ha sido todo. Por el día de hoy. Gracias por aguantarme la turrita. Este video de crianza. Lo hicimos un poquito más largo. Como para. Tratar de abarcar todos los temas. Más migadito. Para los que les ha costado. De pronto. Un poquitico. Más. Pillarlo. El concepto de crianza. Como que ya lo tengan más claro. Y puedan creer perfectamente. Cometiendo la menor cantidad de errores posibles. Entonces. No siendo más. Eso ha sido todo. Por el día de hoy. Que tengan un excelente resto de día. Chao, chao. ¿Cómo? ¿Usted qué hace todavía por acá hermano? ¿Qué está esperando? Créditos. Usted sabe que yo no manejo nada de eso. ¿Qué me estás container? ¿Qué está haciendo usted acá? Ya, ya, ya. Váyase a descansar. ¿Ya se fue? Bueno. Si no se fue. Entonces déjeme decirle que. Justo, justo, justo. En este momento. Ya vas a participar. Por el último Pokémon legendario. De la semana. Básicamente. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que dejarme en los comentarios. Su nick en el juego. Pero cualquier comentario con el nick. Ahora, recuerden. Que yo estoy muy en contra de que la gente llegue. Y vean los comentarios. Y hay. Hay un nick. Entonces dejemos el nick también para participar. No. Ustedes saben que los cuatro legendarios que vamos. Que sorteamos semanales. Quería yo. Fue por los 500 suscriptores. Llevamos en 800. ¿Qué me estás container? Muchachos. Muchísimas gracias a todos. Es decir. No hemos terminado el mes. Y ya crecimos en más de 300. Ya vamos para los 1000. Entonces. Muchísimas gracias a todos. Yo sé. Que. Digamos. No es fácil uno suscribirse. Que estén llegando notificaciones. De un carechimba. Que esté subiendo video. Por ahí de vez en cuando. Y haciendo directos. La verdad. La verdad. Cada vez que ustedes se suscriben al canal. Pues. A mí. El mensaje que me llega a mí realmente. Es que. Hombre. Lo que estás haciendo. Realmente vale la pena. Y quiero seguir al tanto de tu contenido. Y eso realmente vale mucho para mí. Por eso es que. Los sorteos que estaba haciendo. El legendario semanal. No los estoy. Ni anunciando. En la descripción. Ni en las miniaturas. Ni en el título. ¿Por qué? Porque quiero que las personas que llegaron acá a este canal. Sin ningún tipo de interés. Y que les gustan los videos. Se los venden de principio a fin. Sean los que realmente se puedan ganar ese premio. Así que. Muchachos. Muchísimas gracias a todos. ¿Qué pueden hacer? Pueden dejarme cualquier comentario. Lo que quieran. Y. A su mismo comentario. Responden. ¿Sí? Y en la respuesta. Ponen el nick. ¿Por qué? Porque eso va a ser. La gente que llega digamos. Buscando ese tipo de temas. Entonces simplemente mira los comentarios. Y obviamente no se va a molestar en ver las respuestas. Sino que. Ah bueno. Listo. No hay nada. Así. Entonces. Los que simplemente llegan y ven. Ay. Están sorteando. Están sorteando. Y de una. Sino que. Realmente los que se quedaron hasta este punto. Puedan participar. Los que realmente les gusta el contenido. Y llegaron acá sin ningún tipo. Y tenés de ganarse nada. Creo que. Este. Estos premios que estamos rifando. Son directamente para ustedes. De todas maneras. Agradecerles muchachos. Muchísimas gracias por el apoyo. Muchísimas gracias por esas buenas vibras que me dejan todo el tiempo. Ya estamos creciendo bastante la verdad. No siendo más. Eso sí es todo por el día de hoy. Y nos vemos en un próximo capítulo. Chao. Chao.